Escúchame A tu voluntad Si era yo te puedo seguir Si buscas algo que quiera ir Usa en mi gran camino Te entrego mis manos En mi corazón Para hablar de amor Que finca el dolor Te entrego mis pies Para que somos amigos Para hablar de mi mundo De tu corazón de vos Te entrego mi aliento Si es que solo Solo yo quiero Te entrego mi gloria Usa en mi En mi ambiente Estamos contentos por mil años Pero todavía hay mucho trabajo que hacer En mi vida Hay que empezar a levantar guerreos En este lugar ¿Cuántos están listos para levantar su bandera de batalla? Hoy todo mi ser Te quiero entregar Moldea mi vida A tu voluntad Si era yo te puedo servir Si buscas algo que quiera ir Si buscas algo que quiera ir Me entreno En el año Te entrego mis pies Para des germani Para verla en mi Me placa pierdo Te entrego mi aliento Hay que absorbar Es y las profetas Tan solo Yo quiero Llevar tu gloria Úsame a mí, envíame a mí Aleluya, hazlo fuerte en esta noche